Y vamos a recordar a Otra Grande también, porque el 9 de julio es el cumpleaños, recordamos siempre en presente a esta gran cantora nacional, a Mercedes Sosa. ¿Saben qué? En Nacional, Nacional que tuvo en el final también a Cacho Fontana en Radio Nacional, en Nacional DOC, que es el espacio transmedia documental de la radio pública, están en estos días haciendo un homenaje, un recorrido por la rica historia de Mercedes Sosa. Los 87, ¿cómo se celebran? En el Centro Cultural Borges, que no solo tiene la Expo, sino que además va a tener el concierto de Araceli Matus, nieta de Mercedes Sosa y de Oscar Matus, que acaba de presentar su disco debut, se decidió, sacó el disco y ahí está, Matuseándose. Hablamos con Ara. Mi abuelo tiene un disco para mí increíble que me encanta, que se llama Matuseando, y con mi papá usábamos mucho como verbo, ¿no? ¿Viste que Djavan escribió Caetanear? Vamos a Caetanear. Bueno, nosotros usábamos mucho el Matuseándose, Batuseando, qué sé yo. Y entonces le puse eso. Y llegó, llegó el disco. ¿Cómo viviste el proceso de ir eligiendo? ¿Qué querías decir? ¿Qué querías cantar? No, yo necesitaba cantar. Y no estar en una banda, o sea, que aparezca mi nombre. Esa era mi necesidad en ese momento. No estoy sola, un montón de gente trabajó conmigo. Y es eso. El repertorio ya lo tenía, venía tocando algunas cosas. Yo estaba tocando en dúo con una chelista. Y llegás a cantar. ¿Y cuánto influye ser la nieta de Mercedes Sosa a esta cantora? Yo supongo que sí. La influencia es que mis padres y mi abuela me crié con ellos. Entonces, casi todo lo que, no sé, me pasó en la infancia es de ellos. Bueno, en la adulta es también, qué sé yo. Pero, no, es súper importante mi abuela. Claro que sí. Claro que sí. Pero, bueno, es la gran cantora nacional. Entonces, me imagino que hay una expectativa. Quizás una presión para vos. Sí, es una presión, pero ya estoy grande. Los años pasan. Entonces, el que tenga algo que decir, la verdad que me importa muy poco. No canto como mi abuela, por suerte. Tengo la voz más parecida a mi abuelo y a mi papá. Entonces, soy Matus. No soy Sosa. Orgullosamente Matus. Por supuesto. Claro que hay mucho Sosa. Pero soy porteña, soy Matus. Y, bueno, sí me tocó la abuela más hermosa del mundo. Sé que es contrafáctico, pero en tu corazón vos, si cerrás los ojos, seguramente sabés, y podés cerrar los ojos ahora y pensar, ¿qué sentiría, papá? ¿Qué sentiría la abuela al escuchar? No, yo sé que está muy bien. Sí, sí. Podés jugar ahora. Mi papá me decía todo el tiempo, ¿cuándo te vas a dejar de joder y te vas a dedicar a vivir de la música? Y yo decía, no, no, no. No, vivir de giro, esas cosas, a mí me da un poquito de... ¿La abuela te daría una palmadita? Sí, sí, ¿qué va a ser? Sí, sí. Otro pobre en la familia, dijo. Cuando yo empecé a tocar piano chiquita, ¿viste? Otro pobre en la familia.